Hemos visto toda esta ciénaga lamentable que nosotros creemos que exige dos análisis o dos conclusiones. La primera es que hay que poner encima de la mesa medidas de verdad. Yo estuve este fin de semana en el País Valencià y nuestros compañeros de Podemos en el País Valencià han hecho una propuesta que podría ser muy interesante de llevar en algún momento a una ley y es que las empresas que han participado de tramas de corrupción estén penalizadas o no puedan contratar con la Administración pública. Este tipo de propuestas que, como digo, hemos hecho en el País Valencià son el tipo de propuestas que hay que hacer para intentar acabar con esta lacra. Y después, en segundo lugar, y con esto ya acabo, creo que toda esta ciénaga que involucra sobre todo al Partido Popular, pero no solamente interpela al Partido Popular, creo que también interpela a aquellos que podrían hacer algo para que el Partido Popular deje de gobernar en la Comunidad de Madrid o en el conjunto del Estado, que son fundamentalmente ciudadanos, pero también en menor medida el Partido Socialista cuando renuncia a echar a Mariano Rajoy de la Moncloa, como parece evidente que ha ocurrido a la luz de su comportamiento y de sus declaraciones.